Isla Mujeres Isla Mujeres Isla Mujeres Todo tiene que ser una cuestión de orden Tenemos que trabajar de la mano Con las personas indicadas Para que esta cuestión Deje de ser un problema Para nosotros aquí en Isla Mujeres No tengo duda que lo podemos hacer Si colaboramos todos de la mano Para que Isla Mujeres nos vaya mejor En el tema de transporte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video